Toma pelar barcos que tienen necesidades urinarias ¡Luz al presidente! ¡Vamos con la taz! Bueno, vamos haciendo un tema que me sale muy bien Lo canto perfecto No lo digo yo, ¿eh? Ojo, lo dice otra persona Pero... ¡No! Pero tengo miedo de que me salga demasiado bien y que no les guste Así que voy a tratar de equivocarme lo más que pueda ¡Ven y bien! ¡Tres, dos, dos! 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 ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Suscríbete! 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 ¡En la batería, señor Sebastián Chevy Villalba! Y en el bajo, Marcos Caramelito Antona. Arriba, arriba, vamos Vamos con ese tono, eh Dale, que te sigue ese último, y nos vamos Un trago para ver mejor Vamos Un trago para ver mejor Un trago para ver mejor Cuán fuerte Un trago para ver mejor Si no fuera por un trago No digas el peor Otra vez, vamos, vamos Fuerte, fuerte, va, palma Un trago para ver mejor Ahí está, ahí está, con la cancha Un trago para ver mejor Dos tragos para hacer mejor Tres tragos para ver mejor Si no fuera por cuatro tragos No digas No digas el peor Si no trago para ver mejor Soy trago para ver mejor Siempre trago para ver mejor Si no fuera por un trago No digas el peor No digas el peor No digas el peor Si no fuera por un trago Muchísimas gracias Gracias